Hola, saludos. Aquí estamos de nuevo, listos y preparados para hablar de aquellos temas que más nos interesan a los consumidores. Te avanzo los asuntos que vamos a tratar en este podcast. Ya hemos publicado el Informe de Precios de Supermercados, un estudio que publicamos cada año por estas fechas desde 1988, para saber cuál es la tendencia en cuanto a precios de los productos y de los supermercados. En total, Ocua ha visitado 1.070 establecimientos en 65 ciudades, incluyendo los principales supermercados online. El estudio es sin duda un buen indicador que nos da pistas para saber cuál es el súper más caro o el que más ha subido respecto al año anterior. Estaremos atentos. También hablaremos del llamado síndrome del impostor. Últimamente, varios artistas del mundo de la música o del cine reconocen sufrirlo y hablan de ello abiertamente. Así que queremos saber qué es, a quién es afecta y las posibles soluciones. Lo haremos con la psicóloga y experta en salud mental del equipo técnico de Ocua Salud. Y en la sección de A la Ocua que vas, resolveremos con un abogado de Ocua vuestras consultas, las que nos hacéis llegar a nuestro departamento de asesoría y atención telefónica. Además, si te apuntaste a nuestra octava compra colectiva de energía, ya se están empezando a enviar las comunicaciones para iniciar la contratación con la empresa ganadora. Si aún no lo has recibido y no quieres esperar, siempre puedes ir a tu área personal de la página web de Ocua para hacerlo. Pero si no te ha dado tiempo a apuntarte o no te interesa la oferta, pero quieres ahorrar en energía, te animamos a consultar nuestro comparador y comprobar a través de un simulador cuál sería la tarifa más económica para ti. Si te interesa la idea, entra en ocu.org barra vivienda y energía barra gas luz. Incluiré el enlace en la descripción. Encuéntranos, siempre que nos necesites, en nuestra web ocu.org. En Ocu cada año elaboramos un estudio de precios de supermercados y en esta ocasión parece que se detectan algunos signos de que lo peor de la crisis inflacionista podría haber pasado ya. A ver si es verdad. Iremos viendo si la tendencia sigue así o no. Pero en este estudio que elabora Miguel Ángel Pascual, nuestro técnico de precios de Ocu y que está ahora aquí con nosotros, se desvelan detalles interesantísimos para los consumidores que hacemos cada día a la compra. Como por ejemplo, y atentos, porque eligiendo bien el supermercado podríamos ahorrar una media de 1.273 euros al año. Ahí es nada. Estamos deseando escucharte, Miguel Ángel. Bienvenido a nuestro podcast. Hola, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Encantado de estar aquí. A ti, Miguel Ángel. Dinos cómo se ha elaborado el estudio para llegar a esa conclusión. Pues lo que hemos hecho ha sido, como todos los años, analizar... Bueno, hemos ido a un montón de supermercados. En concreto, hemos ido a más de 1.070 establecimientos en toda España, en 65 localidades, en todas las capitales de provincia y en algunas localidades también muy importantes, aunque no lo sean capitales. Y allí hemos ido con un cuestionario de precios que recoge, pues, digamos, la cesta de la compra habitual de una familia española, con productos frescos, productos envasados, que pueden ser de marcas líderes o de marcas... Lo más económico que pudiéramos encontrar en ese supermercado, en esa categoría de producto. Bueno, hemos cogido todos esos precios, que al final han sido más de 152.000 este año. Y después de una depuración, porque había que mirar si los precios estaban bien cogidos, si había algún error, también hemos eliminado algún producto que no se encontraba suficientemente bien o también algún supermercado que no hemos encontrado suficientes precios para dar un índice que sea robusto y que podamos decir, oye, pues este índice es fiable, pues hemos conseguido dar información de 1.000 supermercados de su nivel de precios. Y analizando los precios, habéis llegado a la conclusión que un consumidor se podría llegar a ahorrar una media de 1.273 euros al año. Sí, exactamente. La cifra exacta son 1.272,82, pero bueno, 1.273 es correcto. Y bueno, digamos que es la media. Digamos que es la media de todas las ciudades del estudio, que es la diferencia entre ir a comprar en el supermercado más caro de la ciudad o ir al más barato. En algunas ciudades, evidentemente, las cifras son muy superiores, sobre todo en ciudades grandes que tienen una gran gama de cadenas y de supermercados que abastecen a distintos perfiles de consumidor. En Madrid, por ejemplo, la cifra de ahorro va más allá de los 4.000 euros. También destaca mucho el dato de Barcelona, que está cerca de los 2.700 euros. Y luego también están las capitales canarias, que quizá por su insularidad, pues produce que la posibilidad de ahorro sea mucho mayor. Y también destaca, bueno, pues Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, porque ahí también se encuentran las cadenas más caras del estudio y que hace que las posibilidades de ahorro aumenten. Ajá. ¿Y cuáles son las cadenas más caras y más baratas? Pues las cadenas más baratas, la cadena más barata de España es Dani, es una habitual en nuestros estudios, que es una cadena que se encuentra en Granada y en Jaén. En segundo lugar se encuentra Tífer, que es una cadena que se encuentra sobre todo en Castilla y León. La mayor parte de las capitales de provincia tienen este supermercado. Y luego también destacan algunas otras cadenas andaluzas, como Deza y Masahorro, que se encuentran en Córdoba. Y luego ya a nivel nacional, pues destacan sobre todo Family Cash y Alcampo. Por el contrario, digamos la cadena más cara tampoco es demasiada sorpresa si vuelve a ser Sánchez Romero. Me parece que no. Además, por localidades, Miguel Ángel, ¿se puede saber cuál es la ciudad más cara, la menos cara? Las localidades más baratas suelen ser localidades más bien pequeñas y suelen ser también localidades del interior, porque digamos que ahí la oferta comercial no es demasiado amplia, pero no hay supermercados caros que hagan que la media de precios de la ciudad tire mucho hacia arriba. En este año, las ciudades más baratas han sido Teruel y Zamora, seguidas muy de cerca por Vigo, Lugo y Jera de la Frontera. Por el contrario, las ciudades más caras son las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca y luego también pues ya viene Madrid, que también es de las más caras. ¿Y se puede saber cuáles han sido los productos que más han subido de un año a esta parte? Bueno, no es ninguna sorpresa si digo que respecto al año pasado el producto que más ha subido ha sido el aceite de oliva. Es verdad que en los últimos meses ha bajado un poquito el precio, pero si comparamos todavía el precio del aceite de oliva con el del año anterior, pues la diferencia es bestial. De hecho, en el año 2021, que ha sido hace mucho, el aceite de oliva suave, el que, bueno, que se utiliza a lo mejor para una saladita o para cocinar, pues costaba de media en los supermercados menos de 3 euros. Y cuando vamos ahora al supermercado, pues evidentemente esos precios están muy, muy, muy lejanos en nuestra memoria, que casi nos hemos olvidado de que existía. Respecto al año pasado, el aceite de oliva ha subido un 76%. Y también un producto que ha subido mucho este año ha sido el zumo de naranja. ¿Te refieres a una marca en concreto o que ha subido en general? En general, tenemos producto tanto de marca genérica como de marca líder. Y el porcentaje de ahorro es bastante parecido. Ya, ¿y los productos que menos han subido, cuáles son? Ha habido algunos productos que sí que han bajado este año. Bueno, siempre ha bajado alguno, pero, digamos, este año sí que ha destacado algún par de productos que, bueno, que habían subido muchísimo otros años. Estaba el aceite de girasol, que había subido muchísimo por el tema de la guerra de Ucrania, pero la situación se ha normalizado y entonces, pues, ha bajado el aceite de girasol. Da igual que sea de marca blanca o de marcas líderes. También ha bajado productos derivados del aceite de girasol, como puede ser la margarina, que, claro, como utilizan mucha aceite de girasol, pues, claro, pues, si baja la materia prima, también baja este producto. Y un producto que también ha bajado bastante este año ha sido los tomates. Pero, aún así, en los dos años anteriores había subido un 50%. Con lo cual, la bajada de este año, que está en torno al 20%, hace que sus precios sigan sin estar a los niveles que había hace dos años. Y, por último, Miguel Ángel, tú que te conoces el informe al dedillo, que tienes todos los datos en la cabeza, y que has hecho este estudio tantos años, ¿qué consejos le darías a los consumidores a la hora de hacer la compra para que puedan ahorrar? Bueno, pues, hay un consejo que se dice bastante, pero que tiene toda la razón del mundo, y es hacer una lista de la compra. La lista de la compra no solamente es para recordar los productos que tienes que comprar, para no tener que volver al supermercado porque te has olvidado o algo. También tiene otra función, y es el tema de que te vas organizando en la cabeza lo que necesitas. Con lo cual, cuando vas al supermercado no te dejas distraer por otros productos que de repente dices, oye, pues mira, pues veo esto, pues me lo meto en el carro. Eso ayuda mucho a ahorrar. Eso no quiere decir que no vayas a utilizar alguna oferta que de repente veas, pero en ese caso lo que tienes que hacer es mirar en tu lista de la compra y dices, oye, pues mira, pues en vez de comprar carne de cerdo que iba a comprar, pues para el menú dentro de dos días veo que está de oferta estos filetes de ternera, bueno, pues lo cambio una cosa por la otra. Pero vamos, la lista de la compra te va a ayudar mucho a no caer en estos productos que vas metiendo poco a poco en el carro y al final pues el importe del carro se va incrementando. Y luego otro consejo que se puede dar es que aunque vayas a un supermercado muy barato, vigilan todas las gamas de producto que tiene, porque a lo mejor ese supermercado está muy bien para comprar producto fresco, pero no está tan bien a lo mejor para comprar producto envasado de marcas líderes. O puede que tú te gusten mucho las marcas líderes, pero para algunas categorías no te importe comprar una marca blanca. Pero a lo mejor en ese supermercado no hay marcas blancas. Entonces, pues búscate otro supermercado donde puedas comprar ese tipo de productos o vigilar si ese tipo de productos que también entran en tu cesta de la compra pueden estar más baratos. Y en ese sentido, ahí se puede decir que OCU te ayuda porque nosotros hemos publicado, tenemos en la web los resultados de este estudio y también tenemos publicados todos los supermercados a los que hemos visitado con el índice de nuestra cesta, la cesta OCU, pero también de las subcestas que tiene de forma que puedas ver que a lo mejor un supermercado que puede ser no interesante para una cesta, puede ser una muy buena opción para otro tipo de productos, pues para productos frescos o para productos económicos. Déjame decir también que en nuestra web en OCU.org tenemos un buscador de supermercados que es tremendamente útil. Solo hay que introducir una dirección y te dirá que supermercados de la zona cuenta con mejores precios. Voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis acceder con mayor facilidad. Pero es supermercados más baratos 2024. Muchas gracias Miguel Ángel, te vamos a hacer caso en todo. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Algunas personas sienten que sus progresos y éxitos laborales o académicos no son fruto de su talento, su aptitud o de sus acertadas decisiones, sino que consideran que todo ha sido debido a golpes de suerte, casualidades o circunstancias externas favorables. Esto es lo que llaman o dicen que es el síndrome del impostor. Queremos hablar de esto con Lucía Sanmiguel Flores, psicóloga y experta en salud mental y que forma parte del equipo técnico de OCU Salud. Saludos Lucía, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Saludos. Lucía, puede que muchos de los que nos estén escuchando se hayan visto reflejados en esta definición. ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿De dónde viene este término? Pues el síndrome del impostor es una de estas etiquetas que se ha popularizado considerablemente en los últimos años y, sin embargo, lleva rondando un poco en el mundo de la psicología clínica de hace unas décadas, desde los años 70 aproximadamente, que se acuñó por primera vez este término. Viene a responder a los trabajos que realizaron dos psicólogas clínicas en Estados Unidos, que estudiaron un poquito el comportamiento y la confianza percibida por un grupo de mujeres con un alto rendimiento profesional allá por los años 70. Y de las conclusiones que trajeron, una de ellas fue este síndrome del impostor, que es una etiqueta que ha llegado hasta nuestros días. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto del síndrome del impostor? Bueno, pues son personas que se sienten incapaces para atribuirse a sí mismos sus propios logros y progreso generalmente académico o profesional. De tal forma que son personas que niegan sus propias capacidades profesionales, que niegan que cuenten con las herramientas, el conocimiento o las habilidades necesarias y esto les impide asumir esos logros de los que estábamos hablando. Entonces, al final eso desemboca en personas en que se sienten un fraude. Personas que están desempeñando un puesto determinado. Imaginemos un directivo, por ejemplo, en una empresa y se siente que es un impostor, siente que es un fraude y siente que va a ser descubierto en cualquier momento. Entonces, imagínate qué tensión, qué ansiedad vivir en tu día a día sintiendo que no cuentas con el conocimiento, con las herramientas necesarias para ser ese directivo y en cualquier momento se va a descubrir el pastel. Ya. ¿Hay ciertos rasgos que caracterizan a las personas que pueden llegar a sufrir este síndrome? Sí. Hay cierto comportamiento y ciertos rasgos de personalidad que se identifican como más comunes en personas que se sienten afectadas por lo que se llama, lo que se dice, este síndrome. ¿Vale? Sí es verdad que aunque el síndrome del impostor surge de los trabajos que hablábamos antes, ¿no? De estas dos psicólogas con mujeres, es una experiencia, es una problemática que afecta tanto a mujeres como a hombres y en general de cualquier edad. ¿Vale? Entonces, estas personas en general son personas perfeccionistas, que tienen un nivel de autoexigencia muy alto, que tienen unas expectativas sobre su propio trabajo y el trabajo de los demás o su desempeño pues poco realistas, ¿no? Y también, bueno, pues lo que llamamos una baja autoeficacia percibida, ¿no? La autoeficacia percibida al final es cuán eficaz creo que soy, cuán capaz creo que soy de conseguir, de lograr o de alcanzar aquello que yo me propongo, ¿no? Son personas además que pueden buscar esa aprobación y esa valoración externa y son personas que tienen un miedo al fracaso y también, curiosamente, al éxito importante. Es importante decir que aunque contemos con estos rasgos, el síndrome del impostor como tal no es un trastorno mental, no es una enfermedad mental, ¿ok? Sino que hablamos de personas que tienen pues una autoestima más baja, esa necesidad de apoyo, de aprobación y de valoración externa y un perfeccionismo muy alto. ¿Y qué pasa cuando uno se siente un fraude? ¿Cuál es la experiencia emocional? Pues la verdad es que estas personas entran en lo que llamamos el ciclo del impostor, que es como un círculo vicioso, ¿no? Que al final viene a reforzar todos sus miedos. En un primer momento, pues imaginemos en ese directivo del que hemos estado hablando antes, que tiene que afrontar una actividad X en su trabajo, ¿no? Le cae una tarea y la tiene que afrontar. Entonces, o bien se sobreprepara por ese perfeccionismo del que hablábamos y esa alta exigencia de la que hablábamos y pues le dedica un tiempo a estudiar, a recopilar materiales, a hablar con unos y con otros. Se prepara sobremanera o bien procrastina por ese miedo al éxito o ese miedo al fracaso del que hablábamos antes, voy dejando en un segundo plano esa tarea, pero tarde o temprano la va a tener que hacer, tarde o temprano la va a tener que resolver. Y como nos encontramos con personas que, al contrario de lo que piensan, sí tienen las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñar el puesto que están desempeñando, ¿qué pasa? Que al final, pues hace esa tarea y la hace muy bien. Esa sensación de logro, esa sensación de haber alcanzado lo que se ha estado preparando, claro. Efectivamente, no la internalizan. ¿Por qué? Porque la cuestionan, porque lo atribuyen o bien a un golpe de suerte o bien lo atribuyen a esa preparación extra que han estado realizando antes de ponerse con la tarea. Entonces, al cuestionarlo, dicen, uy, esto no lo he hecho yo, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Que vuelve otra vez el miedo y la ansiedad, la angustia, la tensión a ser descubierto. A pesar de haber conseguido cubrir esa tarea con éxito, como esto es cosa de otros, es cosa de suerte o es cosa de echarle codos, digamos, pues vuelve esa ansiedad que no hace más que reforzar sus propias ideas y sus propias miedos a fracasar y a ser descubiertos y a ser, pues, ese impostor. Pero este es un sufrimiento, es un sufrimiento, Lucía, constante. Es una tensión constante, efectivamente. ¿Y esto tiene solución? Sí, sí tiene solución. Aunque, como decíamos antes, lo tratemos como, digamos, una entidad psicológica propia, un problema o un trastorno, no lo es tal. Antes apuntábamos a una serie de rasgos que lo que hacen es poner de manifiesto esa baja autoestima, esa necesidad de aprobación, esa inseguridad que está también relacionada con la autoestima y el autoconcepto, ese alto perfeccionismo, esas expectativas exageradas, ¿no? Que al final, pues, son irreales. Por tanto, el trabajo estaría centrado en abordar estas áreas, que sí que están un poco más tocadas, dejando al margen esa posible etiqueta diagnóstica que no existe como tal. Entonces, dentro de todas las cosas que uno puede hacer, que son muchas, ¿no? Las herramientas que le podemos ofrecer al margen de seguir una terapia o seguir un apoyo psicológico profesional, ¿vale? Lo que le recomendamos desde OcuSalud es, vamos a perfilar cinco puntos clave, ¿vale? Que sería, primero identifica, toma conciencia de qué es lo que está pasando. O ir observándonos, ir conociéndonos e ir poniendo nombre a lo que creemos que nos puede pasar. Oye, pues es que siento miedo cuando me revisan las tareas o siento una presión constante por dar lo mejor de mí misma y llegar al top de lo que puedo hacer. Luego, recomendamos, sugerimos, cuestionar. Cuestionar las ideas que hay detrás de toda esta tensión y de esta angustia, ¿no? Esas ideas de tengo que ser la mejor, de si no me preparo o le dedico horas extra, no voy a ser capaz de sacar adelante la tarea. Si no aparento o si no consigo, digamos, las mejores calificaciones, me van a descubrir. Este tipo de ideas que suele estar detrás de estos comportamientos, ¿vale? Es importante cuestionarlas. Cuestionarlas y ponerlas en cuarentena, ¿vale? Eso es donde está escrito. ¿Qué pruebas tengo yo de esto? ¿No? Que sería otra de nuestras sugerencias, lo que llamamos hacer pruebas de realidad. Es decir, contrastar. Contrastar. ¿Hasta qué punto es verdad eso que yo tomo? ¿Hasta qué punto tengo yo pruebas que demuestran que soy un fraude? Preguntar a nuestros compañeros, incluso a nuestros superiores. Oye, ¿tú crees que yo cuento con las habilidades? ¿Crees que soy buena profesional? ¿Qué opinas? ¿Crees que puedo mejorar? Por otra parte, también sugerimos que la persona que se siente un impostor, también que se ponga ante el espejo, ¿no? Y recoja a un compañero o a un amigo y se plantee. Oye, ¿hablarías a esa persona como te hablas tú? A ese amigo o a ese compañero que quizá pudiera tener los mismos miedos o las mismas sensaciones, ¿no? O necesidad de comprobación y de control. ¿Crees que está justificado? Y por último, ¿vale? Y no menos importante recordar que la perfección no existe. No existe la perfección. No solo no existe, sino que al final el aprendizaje, el desarrollo y la mejora también es un camino y es una oportunidad. No tiene por qué ser el fin. Siempre que hablo con Lucía me da la sensación de que me está haciendo terapia. No sé la sensación que tiene. De todas maneras, animamos a todos nuestros oyentes a que lean el artículo de OcuSalud en el que ha estado trabajando, Lucía, el artículo de OcuSalud de este mes o que entren en nuestra web ocu.org y que lean el contenido que ya hemos preparado. Vamos a dejar en la descripción el enlace para que todos podamos entrar y consultarlo y leerlo detenidamente. Y bueno, no podemos dejar de dar las gracias a Lucía por haberse pasado por nuestro podcast y por no habernos explicado todo esto también. Confío en poder contar contigo en más ocasiones. Lucía. Por supuesto, cuando queráis. Ya sabes que yo encantada de acompañaros a todos vosotros e ir profundizando en los temas que vamos tocando en OcuSalud. Bueno, Lucía, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos. Toda la información sobre consumo en ocu.org y en nuestra app OcuDigital. Descárgatela ya desde la App Store o desde Google Play. Vamos con la sección de A la Ocu, ¿qué vas? Y primero saludamos a Carlos García, de la asesoría legal de Ocu. ¿Qué tal estás? Muy bien, Rosa. Muchas gracias. Bueno, Carlos, nos llega una consulta Ocu. Importante, ¿qué hacer con la mascota en caso de divorcio? Antes los animales eran considerados simplemente cosas en el Código Civil, pero desde la última reforma de 2021 se les reconoce como seres vivos con sensibilidad y esto cambia las reglas del juego. Ahora, el bienestar del animal es una prioridad y se busca que su cuidado se decida de manera que no le cause ni estrés ni sufrimiento. Cuando una pareja se divorcia, se debe acordar el destino de la mascota. ¿Sí pueden llegar a un acuerdo sobre quién se queda con ella? Eso es lo ideal. Sin embargo, si no se pueden poner de acuerdo, el juez tomará la decisión, basándose en el bienestar del animal y en quién ha sido el principal cuidador. Por ejemplo, si un odio se ha estado más involucrado en su cuidado diario, eso podría influir. Además, es importante considerar cómo se organizarán las visitas y el cuidado, lo que incluye los gastos necesarios para su cuidado. Si ambos quieren seguir viéndolo, podrían acordar un régimen de visitas similar al de los hijos, donde el animal pase tiempo con cada uno. Si no llegan a un acuerdo, el juez también podrá establecer este régimen, así como el importe de lo que podríamos denominar pensión alimenticia de la mascota. Esto no solo ayuda a mantener la estabilidad emocional del animal, sino que también permite que ambos sigan siendo parte de su vida. Así que, en resumen, la clave está en el bienestar de la mascota y en cómo ambos pueden colaborar para asegurarse de que su vida continúe de la mejor manera posible. Vamos a escuchar ahora a Yaisa, que nos plantea un problema con Aliexpress. Pues muchas veces he comprado en Aliexpress y he tenido, sobre todo, problemas a la hora de devolver las cosas, porque es muy difícil ponerse en contacto con ellos, sobre todo en la devolución, algunas quejas. Así que, no sé, Ucu, ¿cómo puedo solucionarlo? Carlos, ¿qué le podemos decir a Yaisa? Cuando compramos en plataformas como Aliexpress, es importante tener en cuenta que dentro de las mismas hay muchos vendedores diferentes vendiendo sus productos y algunos cumplen las normas mejor que otros. Por ello, es buena idea, antes de comprar, identificar a este comprador y leer atentamente la información que proporciona, las valoraciones de otros usuarios y las condiciones de la plataforma. Una vez que compramos el producto y después de recibir el pedido, si decidimos devolverlo, podemos ponernos en contacto con el vendedor por el canal establecido en la plataforma para asegurarnos de que la gestión se efectúe en un entorno seguro. Si el vendedor no sabe bien las razones, podemos abrir una disputa en la plataforma para que sea esta la que intervenga. Si la plataforma tampoco nos ayuda, podremos acudir a las autoridades y o a las asociaciones de consumo, como por ejemplo Ocu. Hay que tener en cuenta que si devolvemos el producto porque no se ajusta a lo pedido o no funciona correctamente, esta devolución debe resultar gratuita, pero si simplemente lo devolvemos porque no nos gusta, los gastos de devolución pueden correr a nuestro cargo dependiendo de lo establecido en el contrato. En resumen, si Yaisa tiene problemas para contactar con el vendedor de Aliexpress, puede hablar con nosotros, con Ocu, para que le ayudemos a presentar una reclamación. Vale, pues ya lo sabes, Yaisa. Si necesitas ayuda, cuenta con nosotros. Otro caso, Inanna ayuda a su madre incapacitada a hacer un pedido online en la farmacia Pharmaferoles. Al ver que no llegaba el producto que su madre necesitaba, le dijeron que no había existencias. Inanna entonces solicitó que le reembolsaran el producto al no recibirlo en casa. Pharmaferoles le daba largas y al temer que esto fuera un fraude y al leer en foros de internet que había mucha gente que estaba en la misma situación, pues se puso en contacto con Ocu. Le ayudamos, pero ¿qué podemos decir a aquellas otras personas que se encuentren en la misma situación? Lo primero, tengo que decir que en Ocu hemos recibido muchas reclamaciones frente a esta empresa y por ello animamos a todos los consumidores a reclamar. Cuando pedimos un producto online, de manera general el pedido debemos recibirlo un máximo de 30 días naturales, salvo que las partes pacten algo distinto. Además, si la empresa puede anticipar que la entrega se puede demorar, debe informar puntualmente. Y si el producto no está disponible, debe devolver el dinero a la mayor brevedad posible. De no ser así, el consumidor puede exigir que le devuelva en el doble de la cantidad pagada, además de poder reclamar daños y perjuicios. En el caso de la farmacia online Farmaferoles, respecto a nuestra socia Inana, podemos decirle que hizo muy bien en ponerse en contacto con nosotros porque conseguimos ayudarla a ella y a muchos afectados en la misma situación. Os recordamos lo importante que es reclamar y os damos una dirección a través de la cual podéis hacerlo. www.ocu.org barra reclamar. Pues muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros en nuestro podcast y por haber ayudado a nuestros socios y amigos. Gracias a vosotros. Un saludo. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos y por suscribirte a nuestro podcast. Puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas y además en nuestras redes sociales. Como siempre te digo, si ya eres socio no dudes en consultarnos y si aún no lo eres, anímate. No solo formarás parte de la gran familia OCU, sino que además podrás consultar con nuestros abogados y especialistas cualquier duda que tengas. Yo me despido, pero solo hasta la próxima consumidores. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!